Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Me lleno en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Ese juego por dentro me da inmoqueciendo me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Y ya no puedo más 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 Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando ese vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro, me da enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, con bien tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me da el dolor Es que se me da el dolor Ya no puedo más